Novena por la unción del Espíritu Santo. Séptimo día. Sana nuestras heridas, renueva nuestra fuerza. Derrama tu rocío. Todos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis seren adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo, para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, digna te concederme el mismo Espíritu Santo, para que, Él, perfeccione en mi alma la obra de tu gracia, y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro, para agradar a Dios, y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo, y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios, y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa, hacia Dios, y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Oración del séptimo día. Jueves. Sana nuestras heridas, renueva nuestra fuerza. En nuestra avidez derrama tu rocío. Lava las manchas de la culpa. El don de consejo. El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud, y correctamente qué debe hacer, especialmente, en circunstancias diferentes. Difíciles. El consejo aplica los principios, dados por el conocimiento y el entendimiento, a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones, en tanto padres, docentes, servidores públicos, y ciudadanos cristianos. El consejo es sentido como un sobrenatural, un tesoro invalorable, en el tema de la salvación. Y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que enderece tu camino en la verdad. Eclesiástico capítulo 37, versículo 15. Oración. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo, iluminas los corazones de tus fieles, concédenos, que guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto, y nos gocemos con su consuelo celestial. 1. Ven, Espíritu Santo, por tu don sabiduría, concédenos, la gracia de apreciar, y estimar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. 2. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, iluminan nuestras mentes, respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente, y abrazarlos con fervor. 3. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclinan nuestros corazones, a actuar con rectitud y justicia, para beneficio de nosotros mismos, y de nuestros semejantes. 4. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener, la corona de la victoria. 5. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir, entre las cosas terrenas, para así no perderlas eternas. 6. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. 6. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir, sobria, justa, y piadosamente, en esta vida, para alcanzar el cielo, en la otra vida. 7. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. 7. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, y ere nuestros cuerpos, con tu temor, para así trabajar por la salvación, de nuestras almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Oración. Oh Dios, que has unido las naciones, en la confesión de tu nombre, concédenos que, los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe, en sus corazones, y la misma piedad, en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo, a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles, para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia, han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, encienda en nuestros corazones, esa llama que Cristo trajo a la tierra, y deseó ardientemente, fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones, con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo, y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados, y por cuya providencia, somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu, nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo, nos lleve al conocimiento pleno, de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén.